Otra vez me equivoqué, pensé que eras distinto Y de nuevo me entregué, tan solo por instinto Y te vi como a nadie he dado el corazón Por mis ojos tan solo vi tu amor ¡Qué gran error! Yo pensaba que el sol se podría apagar Y que el mar algún día se fuera a secar Pero nunca jamás pensé que me dejaras Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Pero nunca jamás pensé que me olvidarás He llorado tanto que mis pupilas se han secado Pues no logro comprender que lo nuestro ha terminado Y te vi como a nadie he dado el corazón Por mis ojos tan solo vi tu amor ¡Qué gran error! Yo pensaba que el sol se podría apagar Y que el mar algún día se fuera a secar Pero nunca jamás pensé que me dejaras Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Pero nunca jamás pensé que me olvidarás Pero nunca jamás pensé que me dejaras Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Pero nunca jamás pensé que me olvidarás Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Pero nunca jamás pensé que me olvidarás Yo pensaba que el mundo podría acabar 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 Lo más malo llegué a imaginar Yo pensaba que el mundo podría acabar Lo más malo llegué a imaginar Lo más malo llegué a imaginar